El reto es que todos los días nos grabemos y nos grabemos y nos grabamos. El reto es que todos los días nos grabamos y nos grabamos. La otra es Luisa Santiago de Cartagena y Julián Pérez, el profeta loco, es mi nickname de internet, esa es mi identidad digital y lo terminé. Entonces ese es el reto 365, grabar realidades, cotidianidades, paisajes, viajes y Alejandro tiene una estética bastante amplia donde él narra la puesta y un sol y acá hay un sol. Para muchas personas esto puede ser algo muy bobo, colocar la cámara ahí y ya, pero realmente tiene un significado cuando tú le ves el trasfondo.